Hola guamigas, aquí cada día charlamos y tejemos. Sí, cada día, reinas de casa. Estoy en el vídeo 11, creo yo. Creo que estamos en el 11 del gatito realista. Se está quedando tan bonito. Lo estamos tejiendo tan a la pela, tan escultura, tan... ¿Me entendéis? Es precioso. Es precioso. Estamos en el 11. Estamos con las patitas de atrás. Como la cucaracha. La cucaracha. Bueno, esto ya lo dejo para luego, que luego os vais así locas. Oye, si queréis tejer conmigo, punto por punto y toda la gaita, esto del gatito realista, os vais al 1. Aquí está el 1 y un chin, chin, chin. Empezáis por la cabeza y vais bajando, vais bajando. Y ya estamos en el 11 y estamos en las patitas de atrás. Yo la tengo que cantar, esta canción. La tengo que cantar. Es que me sale sola ya. Las dos patitas. Bueno, ya está. Venga, vamos a tejer, que ya no tengo arreglo. Venga, que ya le he dado al botón de grabarse. A grabar. Sí. A ver, ¿qué he hecho? He hecho cosas. Ay, mira, se le ha puesto la oreja aquí. He hecho cosas porque esto no se adelanta, no se adelanta y no puede ser. Porque ya no quiero cansarme de este gatito tan precioso. No quiero cansarme. Entonces, ¿qué he hecho? He hecho cosas. Yo hago cosas. Sí, sí, soy catalana. Hago cosas. Bueno, a lo que iba. Sí, perdonad, ¿eh? Y esto lo he tenido que soltar. Ahora os explico. Ayer, en el vídeo de ayer, a ver, ¿dónde estábamos? No sé dónde estoy. Aquí. En el vídeo de ayer conseguimos que esta patica tan maja de aquí tuviese 20 puntos. En el próximo punto tejimos todos los puntos iguales menos esta disminución que separa las patitas. O sea, aquí en este espacio que separa las patitas hicimos una disminución. ¿Vale? Pues, ¿qué he hecho ahora? ¿Qué he hecho ahora? Y no hicimos nada más, ¿eh, reinas? Es muy penoso, muy patético y muy todo. No hicimos nada más. Y digo, pues, hazte ahora lo mismo en la otra patica. En la otra patica ya me daban 20. Eso, así de majo, ya me daban 20. Pues, he hecho un punto, una vuelta de punto por punto y lo he tenido en 20. Si a vosotros no os da en 20, sino 19 o 21, lo arregláis por esto de aquí. ¿Vale? Lo arregláis en este ládico de aquí. ¿Vale, reinas? Pues, venga, que seguimos. Y he hecho la otra vuelta aquí también. Ah, no sé dónde le he hecho la disminución. Creo que esta es la de la disminución. ¿Vale? Para que quede así. Ahora lo tenemos así. Tenemos un hilo. Por eso he separado esto. Por eso he quitado el... Que esto no lo quito nunca. Que ya lo sabéis que no lo quito nunca. No lo quitéis. Ni que os quede mucho ni que os quede poco. Ahora os enseño. Por ejemplo, en este que me queda muy poquito. Café Min. ¿Veis lo que me queda? Miseria y compañía. Pues lo arrugo así y que se lea. Que se lea. Que se lea la referencia. Sí, porque si no luego digo yo este de color. ¿Este qué color es? No lo sé, no lo sé. Pues siempre así, ¿veis? Y a una mala le ponéis aquí una pincita o alguna cosa para que esto. Que no se pierda. Siempre. Esto lo tengo, lo voy a dejar aquí para que no se me pierda. Sobre todo, ¿eh? Que no se me pierda. Que yo ya sabéis que soy la reina de perder las cosas. Bueno, total. Y entonces, ¿qué he hecho? La hebra que ya llevaba, que es la hebra interior. ¿Dónde está? Claro, ahora tengo unos líos aquí. ¿Ves? La hebra que ya llevaba, que es la hebra interior. Por aquí. Y la hebra exterior por la otra pata. Y ahora, si no tenía ya líos, pues voy a tener dos líos más. Venga, más lío. Más madera. Dame más. Bueno, total. Pero, ¿de qué me ha servido esto? Hoy, espero que ya no sea tan teórica la clase. Algo. He puesto la... He puesto... Lo he clavado donde me ha dado la gana, ¿eh? Esta vez lo he clavado en el interior. Busco siempre para que... Para. Busco siempre para clavar el inicio. Busco siempre un espacio recto. Y esta vez lo he puesto en el interior para que no se notara la hendidurita. Ayer lo puse así. Pues ahora lo he puesto dentro. Es igual. No importa. A lo que iba. A alguien de vosotras mía. Creo que Rosy y no sé quién me has dicho. Oye, pues quítale relleno para tejer más cómodo. Pues tienes toda la razón. No le quiero quitar mucho. Porque cuesta de poner y quitar. Hijas mías, cuesta de poner y quitar. Pero sí le he quitado un poquito de aquí. Y veis que he conseguido con esto. Veis que he conseguido las dos patitas. Qué majas nos vienen. Qué majas nos vienen. Y... ¿Qué nos enseñan estas dos patitas? ¿Os fijáis? Nos enseñan. No estoy. No estoy. Vente. Aquí. Nos enseñan lo que vamos a hacer. Fijaros. Aquí sé muy claro. En esta foto sé muy... En esta foto sé muy claro. ¿Ves que de aquí vamos a ir recto y de aquí vamos a ir disminuyendo? Las disminuciones van a ser aquí. Aquí. ¿Vale? Pues para poner las disminuciones en su sitio nos las veíamos y nos las deseábamos pensando tres puntos, cuatro puntos, cinco puntos. Bueno, pues ahora que tenemos las dos patitas es que casa tan bonito. ¿Veis dónde tienen que ir las disminuciones? Tienen que ir aquí en las partidas, en las partes de delante. Yo no entiendo por qué uno me queda más grande que el otro. Tienen los dos diecinueve puntos ahora. Bueno, no sé. No me terminan de quedar exactos. Nadie tiene las piernas exactas. Pero bueno. A lo que iba. Tienen los dos diecinueve puntos. ¿Vale? Pues aquí y aquí es donde vamos a ir poniendo las disminuciones. No tengo más. Yo no entiendo qué he hecho de los estos. Ahora los voy a tener que ir a buscar. Los tengo lejos. Porque los tengo lejos. Me da pereza. Bueno, es igual. ¿Veis? Yo voy a unir. No sé cuál voy a unir. Este con este quizá. Bueno, hasta aquí. Y luego uno este con este. Venga. Pues hasta aquí recto. Porque esto cómo lo lleva. Muy recto. Es igual. Ante humedad, que me da lo mismo. ¿Vale? Así. Me he marcado. Pesada que se desmarca. Así. ¡Qué pesada! Ya lo veis que se ha desmarcado. Así. ¿Vale? Reinas de mis amores. Aquí voy a ir tejiendo. Punto, 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 punto. Y la disminución la voy a hacer aquí. Porque casa. ¿Habéis visto qué bonito? Que vos vís. Casa. Y luego del otro voy a hacer lo mismo. Pero este ya lo voy a hacer yo misma. Conmigo misma. De deberes. Y vosotras también de deberes. Así os lo... Bueno, sí. De deberes. O primero hacéis una pata. Y luego hacéis la otra. Pero a mí me ha servido juntarlo así. ¿Veis? Juntarlo así. Que se ven las dos patitas que bajan rectas. ¿Veis? Le he quitado relleno. Esto sí. Se ven las dos patitas que bajan. Se está viendo algo. Sí. Y entonces ya queda más claro dónde le tenemos que poner la disminución. Porque no os voy a decir tantos puntos y una disminución. No. Disminución en la parte de delante. Y chimpún. Y ya está. Ya se ha terminado la teoría. Porque esto lo vamos a repetir. Anda. Tanto explicaros. Este ya lo hemos hecho. Diecisiete. Dos disminuciones. ¡Hala! Tanta explicación. Ah, vale. Hace dos disminuciones juntas. Vale. Pues venga. Dos disminuciones juntas. Pues le voy a poner que las empiece aquí. ¡Hala! Todo lo que os he explicado. Me he ido un poquillo más para allá. Ya veis. Aquí donde se junta la piernita. Pues hacemos una disminución y dos disminuciones. Esto de aquí. O uno más. O uno más. Este. A ver. A ver. Este se va a venir con este. ¡Perdonad! Que ahora os explico. Es que me han llamado. ¡Mirad! ¡Ah! ¡Qué estrés! Oye. Para mí es viernes. Para vosotras es sábado. Pero es. Mirad qué hora es. Mirad qué hora es. No llego ya a ningún sitio. Las siete. ¡Ay! Tres mil cuatrocientos. Nuevecientos pasos. Solo. Solo he hecho. Las dieciocho cuarenta y siete. Las dieciocho cuarenta y siete. Es. ¡Ay! No sé lo que digo. Modo tal que me he llamado el repartidor. Que estaba aquí fuera. ¡Ábreme! Digo. ¿Qué ha pasado? Pues me han llegado unlanitas. Luego las abrimos juntas. Luego las abrimos. Que estamos haciendo una especie de vlogmas. Ya lo sabéis. Sí. Al final de todos los vídeos. Al final de todos. Cada día os pongo como un minutillo de mi vida. Y hoy precisamente no tenía nada que poneros. No. Sí. Ahora. Nada que poneros. Porque esta mañana que he tenido. He ido a dejar al niño. Mira como tengo que hacer ahora los puntos normales y corrientes. Pues os lo explico. Pues he ido a dejar el niño. Aprovechando ya. Me he llevado el coche grande. Cargado. Para hacer repartos. Pero primero he hecho una reunión rápida con el comercial que nos lleva el tema de la impresora. A ver, la imprentita. Y rápida. Ha sido rápida. Luego corre repartos. Pero sabes que iba tan atabalada. Tan liada. Que se me ha olvidado. Grabar. He llegado. Estaba un cliente. Hemos hecho modificaciones allí delante del cliente. Tampoco a cuestión de ponerme a grabar encima. Encima. Mientras estaba el cliente. Luego. ¿Qué ha pasado? Ah, sí. A las dos. Dos y media me he ido. Casi llevo tarde. Uy. Es verdad. A las dos y media me he ido a buscar un paquete. Que me había llegado. Pero este es del Amazon. Pues estoy ya comprando cositas para Navidad. Sí. Pues tengo el amigo invisible que me ha tocado la sobrinilla. Sí. La sobrina. La sobrina de los rizos. Es que ya conocéis. Pues me ha tocado. Y le he comprado una cosica. Le he comprado. Ya os la enseño. Bueno. No. Es que es una tontería. Es que es una niña. Le encantan los disfraces. Y le he comprado un disfraz. Se lo he comprado en el Amazon. Ya os lo voy a poner más bonito. Más bonito. Un disfraz. Y una. Bueno. A ver cómo resulta. Claro. Claro. Bueno. Y unos zapatos transparentes. Uy. Qué bonitos. Bueno. Unos zapatos de princesa. Que los quería. Quería unos zapatos de princesa. Sí. Hija mía. Zapatos de princesa. Bueno. ¿Qué he hecho? He hecho punto por punto. 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 Y ahora. Aquí queda. ¿Me entendéis? Voy a hacer dos disminuciones. Así. Chinpun. Trarí. Y que te vi. Uy. Qué estrés. Qué estrés. A ver si lo sé hacer. Porque. Es que. No lo sé ni pillar. A ver. Esto es una disminución. ¿Dónde está el punto? Aquí. Medio punto por aquí. Medio punto por allá. Uy. Bueno. Pues esto. Me he ido a buscar esto. De. Que me había llegado para la sobrina. Luego me. Luego casi llego tarde a buscar al niño. Eran las tres y cinco. Que he aparcado. Y todavía no había salido. Siempre sale tarde. Luego claro. Corre. Corre. Hacer la comida. No sé lo que más hemos hecho. Y ahora. Sí. Un poquillo de trabajar. Que. Sí. Tenía que contestar unos mails. Y toda la historiada. Y ahora. Yo. Oye. Que no he grabado el vídeo. Sí. Porque. Con el rollo este. Que estoy tejiendo. Por las tardes. A partir de las siete y media. Ocho. Me pongo a tejer. Lo dejo todo. Y me pongo a tejer. Porque si no. No termino los ochenta llaveros. Porque me está. Sí. Ayer hasta las doce. Haciendo llaveros. Y no. No llego a ningún sitio. Eh. A ningún sitio. Ya hemos hecho uno. Una vuelta. Vale. Pues ahora que ya tenemos una vuelta. Lo mismo. Volvemos a espachurrar así. ¿Veis? Volvemos a espachurrar así. Porque ya hemos hecho una vuelta. Ay. Qué estrés hijas. Esta ya la hemos hecho. Estamos en diecisiete. Ahora vamos a bajar a quince. Pues para bajar a quince. Pues lo mismo de lo mismo. Ya la voy a poner aquí. Aquí voy a ponerla. La trastecito. La cuestión es. Aplastarlo. Aplastarlo. En tanto en cuanto esto. De este lado nos quede recto. ¿Veis? Que no nos quede muy así. Aplastado así. Que se ve deforme ni nada. ¿Veis? Aplastarlo así. Que de este lado. Que de recto. Sí. Ya se hace solo. ¿Vale? A ver. Y. Casi en el último. Así. Casi en el último de la recta. En el último de la recta interior. Es donde va a venir el primera disminución. La disminución. Y la segunda disminución. ¿Vale? Estos son los cuatro puntos que nos vamos a comer en el próximo punto. Y así nos quedaremos en quince. ¿Vale? Se están juntando mucho con estos. Pero bueno. ¿Vosotros hayáis empezado donde hayáis empezado? Pues siempre lo mismo. Aplastáis aquí. Y dos disminucioncillas. Para que esto vaya encogiendo. Y de aquí siga quedando recto. Siempre en la parte interior. Dos disminucioncillas. Pues venga que sigo. Tengo. Bueno. Pues reinas. Y ahora estaba pensando. Digo. Pues si no tienes nada que enseñar. No tienes nada que. No has grabado nada. Digo. Bueno. A una mala. Cuando le doy de comer a los perrillos. Grabo a los perrillos. Que es lo que había pensado. Bueno. Pero evidentemente. Lo menos que pienso en este momento. Es si el jardín está bonito o no está bonito. Porque no me da la vida. No me llega. Y solo faltaría que me preocupara por el jardín. ¿Me entendéis? ¿Por dónde voy? ¿Me la repampinfla el jardín? Sí. Sí. Y está todo. Pues manga por hombro. Sí. Francamente. Sí. Sí. Y he pensado. Pues mira. A una mala. Pues les enseño cómo está el jardín. Porque. Ay. Los perros hacen lo que quieren. Con sus. Con sus ropitas. Porque les ponemos ropitas. Para que. Siempre se las pongo juntas. Para que. Estén. Pues para que estén arropados. Sí. Después se las ubican ellos. Y claro. Siempre las ponen por donde les da la gana. Si les gusta mucho. Sí. Son así. Son perros. Hijas. Son perros. Sí. Bueno. Pues a lo que iba. Y ahora. Pues. Me ha venido el repartidor. Y me ha traído. Normalmente este. Nos lo enseño. Es un. Es un reparto básico. Es que no me acuerdo. Ni los colores que he pedido. Ahora los vamos a ver juntas. Ahora los vamos a ver juntas. Cuando termine el Ganchi Daily. O sea. En lugar de Ganchi Daily. Hoy os enseño. Os enseño. Tal como me llevo. Voy a apartar. Los albaranes. Y todas estas historiadas. Que no. Que no. Os interesan. Porque lo que os interesa. Es ver los colorcillos. Oh. Qué bonitos. Los colorcitos. Que me llegan. Me ha llegado sinfonía. 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 Las pedí. Ahora lo vamos a ver. Estoy haciendo la primera disminución. Hijas. Oiga incomodencia. Por Dios. Sin cómodo. Ya sé que se dice incomodidad. Pero me gusta más decir incomodencia. Soy así. Soy así. Venga. Así. Venga. Ya tenemos. Otro. Esto está grabando. Sí. Uy. Mirad. Y solo me queda un punto. Pues un punto. No pasará nada. Si luego nos. Bueno. Es igual. Ya está. Ya hemos terminado la vuelta. Ya teóricamente estamos en 15. Pues de 15 vamos a pasar a 13. Y de 13 vamos a pasar a 11. O sea. Todavía nos quedan dos vueltas de dos disminuciones. Luego ya vamos a hacer otras cosas. Uy. Aquí vamos a hacer aumentos y disminuciones. Y aumentos y disminuciones. Yo creo que esta la podemos hacer junta. Sí. La podemos hacer junta. Venga. Que hago el primer punto. Y luego decido dónde van a venirse las dos disminuciones. Sí. Oye. Esto es complicado. Es complicado. Para qué engañaros. Es dificilillo. Porque. Ay. Perdonad. Porque estamos haciendo un amigurumi bastante avanzadito. A ver. A ver. Que no nos despistemos ni nos desviemos. Vale. Esto va así. Esto va así. Y. Este es el último de la recta. Lo dejamos aquí en el último de la recta. Nos está quedando bien. Nos está quedando bien. A ver que lo abrimos un poco. Yo creo que nos está quedando bien. ¿Ves? Todas las disminucioncitas aquí. Yo creo que la idea es esta. A ver si le vamos a poner la patita mal puestita. Yo creo que. Yo creo que va bien. ¿La veis bien? ¿Vosotras también? Pues venga. Que seguimos. Sí. A una mala. Un poquillo. Un poquillo. Para aquí. Le deberíamos. Le deberíamos. Bueno. Pero ya se desvía sola. A ver. Vamos a hacer. ¿Ves? Lo mismo. Aplastuflar. Aplastuflar esto de aquí. Chis, 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 chis. Y en el último de la recta. Que es este. Os lo marcáis. Para no. Tejerlo ya punto por punto. Sino que sea el primer punto de disminución. Disminución. Y dis. ¡Ay! Fijaros. Disminución. Vamos a quedar justo. Es decir. En esta vuelta para mí. Para mí. Porque lo he puesto aquí. Y no tiene nada que ver donde lo pongáis vosotras. Pero para mí va a ser ya el punto de disminución. Sí. O sea. Voy a terminar en dos disminuciones. Venga. Uy. Qué estrés, hijas. Me canso. Me canso. Esos dos días. Claro. Me voy a dormir. Claro. Yo ya sabéis que soy una gallina. Una gallina. Me voy a dormir súper prontito. Sí. La mitad de los días. Mucho antes que el niño. Ya. Cuando el niño ya me viene a dar el beso. Mami. Que me voy a dormir. Yo ya estoy. Como aquí se dice. Pesando higos. No me preguntéis por qué se dice pesando higos. Pesan figues. Se dice. Sí. Ya estoy durmiendo. Durmiendo. Sí. Sí. No sé. ¿Por qué se dice pesan figues? Es que tontería. Pues se dice así. Bueno. Pues esto. Pues yo ya. Y ya hace rato que peso los higos. Uy. Hace de rato. Sí. Yo me voy a dormir solo a las diez y media. Once. Y me quedo sopas. Bueno. Me cuesta un poco. Pero. Pero. Sopa. Sopa. A ver. Ya he terminado. Ves. Cada vez. Cada vez hay menos puntos. Cada vez hay menos puntos. Pues se termina rápido la vuelta. A ver. Quito aquí. Así. Fuera. Y teóricamente me quedan cuatro puntos. ¿Sabes? Un, dos, tres. Sí, sí, sí. Me quedan otros puntos. Pues venga. Un. Y dos. Que van junticos. Aquí. Y el otro. Cogí incomodencia. El otro. Un. Y el otro. Dos. Uy. Que van juntitos. A mí. No te escapes, eh. Que te veo. Que van juntitos. Claro. Y ahora llevo. Lo que os decía. Ahora llevo ya. Pues una semana bien maja. Toda la semana. Que me voy a dormir tardísimo. Para intentar. Intentar tener. Ay. Ochenta. Hijas. Ochenta. Yo tejo lento. Que ya lo sabéis. Que yo tejo muy lento. Bueno. Ya me veis. Yo tejo muy lento. Porque miro punto por punto. No sé qué. Y por mucho que. Que lo intente. No hay manera. Yo no sé correr. Yo tejo lento. A ver. No os desconcentréis. Teóricamente estamos en trece. No los voy a contar. No me da la gana. Sí. No, no. No los voy a contar. Y ahora vamos a hacer. Once. Vamos a llegar a once. Haciendo. Pues lo mismo de lo mismo. Puntos. 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 Mirar. Es que claro. Ahora. Ahora voy a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Pues. Aquí. Pues mirar. Este es el último de la recta. Voy a marcar aquí. Como el último de la recta. Fijaros. Fijaros lo que va a pasar. Al tantet. A mí me ha pasado ahora. Sí. Igual vosotros. Si tenéis aquí el marcador. Pues no os pasa. En el otro no me va a pasar. Pero bueno. Si habéis puesto el marcador. Más o menos donde yo. Voy a. He marcado aquí. El punto. Y ahora me pasa. Que el primer punto. Lo puedo hacer con estos dos. Uno y dos. Y el segundo. La segunda disminución. Pues se va a montar. En la vuelta siguiente. Pero no pasa nada. La segunda disminución. Se monta en la vuelta siguiente. Y punto. Y se acabó. Vale. Os explico lo que quiero decir. Ahora os lo explico. Momento. Que tejemos. Momento. Un momento. Esto es muy importante. Debería concentrarme. Y hablaros solo de esto. Y claro. No os hablo de tantas cosas. Porque lo echo de menos. Llevo todo. Casi todo este gatito. Sin hablaros de mí. Sí. A ver. Este es el primer punto. Sí. A ver si lo sé hacer esto. A ver. Ah, sí. Uy, qué patosa. Por Dios. Venga. Este es el primer punto. Pues venga. A tejer más puntos. Jolín. Jolín. Es incómodo. Es incómodo. Esto es de la... Bueno. De lo más incómodo que os podéis imaginar. Pero bueno. Eso. Todo se teje. Todo se teje. Yo tejo lenta. No hay manera. Pero es que como que me regocijo en cada punto. No vivo la experiencia de terminarlo. No. Yo vivo la experiencia en cada punto. En cada vuelta. Diciendo. Oh. Qué bonito. Qué emoción. Y muchas veces me paro. Me lo miro. Cuando tejo para mí. Es una barbaridad. Claro que cuando tejo para mí. Si hace la tira que no tejo para mí. Sí. No, no. Si no tejo. Ahora tejo para regalar. O para... Para mí. Para esto que dices. De afición. Porque quiero. Porque me da la gana. Porque me ha gustado. Y que lo quiero hacer. Pues los tejemos juntas. Pero. Es verdad. Tienes razón. Los tejemos juntas. Pero claro. No es lo mismo. Porque aquí. Tengo que pensar en vosotras. Porque a veces. Ah. Yo ahora aquí me pararía. Me lo miraría. Y yo. Sí. Qué bonito. Le pondría relleno. Le quitaría relleno. Yo soy de estas. Que disfruto en cada punto. Pero esto tampoco. Os lo voy a hacer a vosotras sufrir. Ya sufrís. Cuando os despisto. Porque os hablo de mil cosas a la vez. Porque mi cabeza va y vuelve. Y yo todavía estoy. Estoy hablando de lo primero. Pero ya pensando en lo segundo. En lo tercero. Pues esto. A ver reinas. ¿Qué nos pasa ahora? A mí me pasa a vosotras. Porque no habéis puesto el inicio en el mismo sitio que yo. Pero no pasa nada. Oye. Si podéis poner el inicio aquí atrás. Aquí. Aquí atrás. Más o menos donde esté. O igual más atrás. Más aquí. Por aquí. No os pasará. Pero es igual. Si os pasa. No pasa nada. A ver. ¿Dónde estoy? ¿Veis? Aquí puedo hacer la primera disminución. Y la segunda disminución. Va a formar parte de la siguiente vuelta. Pero pasa algo. No. Ahora os explico. Voy a hacer la primera disminución. Dis. Mi. No. Y ción. Así se va a quedar. Voy a quitar el marcador. Sí. Y voy a hacer la segunda disminución. Dis. Mi. No. Y ción. Habéis visto que bien. Como ahora. Me viene. Un punto por punto. Estoy en el once. Ahora lo suyo sería ponerle el marcador en. Aquí. En la primera. Aquí. ¿Veis? En la primera. En la primera. En la disminución. Pues le ponemos el marcador. En la disminución. Y ya. Casi que llevamos un punto de la vuelta. No pasa nada. Uy. Más felices. Somos más felices que un ajo. Más felices que un ajo. ¿Vale? Hemos terminado hasta aquí. Oye. Paro ya. Porque. Tengo la espalda. Destrozadísima. Sí. Y ya os he dado. La vara bastante. Y además. Como tengo. Mirad. Qué lío. Le estoy haciendo al gato. Gato. Liado. Sí. Unos líos. Como. Es que tengo la espalda ya. Fatali. Fatali. Es así. Mirad. Qué bonito. Mirad. Qué bonito. ¿Veis? Ya se le ve como la pechuga. ¿Qué es esto? No. La pechuga es. ¿Es la pechuga esto? Oye. De aquí se sacan jamones. Es el jamón. Esto es la paletilla. Y esto es el jamón. Uy. Qué pena. Una vegana. Explicándoos esto. Bueno. Es igual. Sí. Si jamón de gato. Pues de aquí se saca. Qué asquito. Bueno. Lo que iba. ¿Veis? Yo aquí. Es mi unión. Es mi unión. La tenía que haber puesto aquí dentro. Qué poco pensona. Poco pensona. Pues sí. Bueno. Ya me entendéis. ¿Veis? Esto bien rellenito. Quedará una monada. Una monada. Lo tengo que rellenar un poco ahora ya. Bueno. Pues hala. Hasta aquí. Mañarse otro día. Y ahora me voy a abrir la cajita. Igual lo preparo para abrirla con vosotros. Taca. 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 Sí. Bueno. No sé lo que hay. Pero lo preparo para abrirla con vosotros. ¿No? ¿Molará? ¿No? ¿No? ¿Me lo queréis ver? ¿No? Venga. Vamos. Esto graba ya. Oye. Vais a tener un ganchi daily un poco distintos. Pues aquí tengo. Tengo. Pedidos a mediacer. Y bueno. Pues ocupo la mesa de ping pong. ¿Ves? Esto es la mesa de ping pong. Pero ya no es una mesa de ping pong. Es una mesa de trabajo ya. ¿Veis? Hoy estamos haciendo un ganchi daily. De verdad. ¿Eh? Ya veis. Y se os explico cosas. Bueno. Total. ¿Qué me ha llegado esto? Ala. Vamos a intentar abrirlo. ¿Veis? Estos paquetitos pequeños que me llegan a menudo. Oye. Pues no os los enseño. No. Normalmente. Estos no os enseño los grandes. Cuando digo. Venga. Voy a hacer un mega pedido. Entonces sí. Pero como. Ha coincidido en esto. Que estoy haciendo el vlogmas. Y todo el rollo. Y digo. Uy. Venga. A ver. Ay. Ya veo. Qué bonito. Qué bonito. Oh. Bueno. Pues me ha cogido. Me ha tocado. Lila. Lila. Es mono. Ahora vais a ir viendo colores. Sí. El lila. Luego he pedido un amarillo bebé. ¿Es amarillo bebé este? Sí. Ya no me acordaba. Es que. Es que vais a ver colores. Vais a ver colores. Esto. Y se me había terminado el paja. Se llama paja. Lo estáis viendo el paja. Luego este que vuela. Hijas mías. El agua fuerte. Es precioso. Es precioso. Y os gusta mucho. Luego. Claro. He pedido. Por esto ya preparándome. Este es el camello. Camello. El oxford. El oxford es una monada. Este lo necesito yo. Para hacer. Para hacer mis. Mis. Llaveros. Este lo necesito yo. Luego el este. El azul cítrico. Ay. El verde. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Uy. El cinco. Está un poquillo espachurrado. Ay. Va a decir. Solo hay cuatro. El cítrico. Una monada. Una monada. El lavanda seco. Que se me había terminado. Yujas mías. El lavanda seco. Y el este triunfa con los pecos. Sí. A ver. Juntos. No combinan. Estupendo. Pero. Este es muy bonito. Ahora con los brillos. No se ve mucho. Es chuli. Luego tengo el canela. El canela del reno. Que también. Se me había terminado. Con tanto reno. Con tanta historia. Luego tengo el gris de los gatitos. El gris claro. Que también estaba a las últimas. Y no os quiero dejar sin. Sin. Sin gris de los gatitos. ¿Qué más he pedido? Es un pedido pequeñito. Un rosado. Uy. Está puesta. Un rosado. Dos rosados. He pedido. Pues si había pedido un rosa. Y un rosado. Me habré confundido. No hay ningún otro rosa. ¿Verdad? Había pedido un rosa y un rosado. Me habría despistado. Aquí pone rosado. Y aquí pone rosado. Ahora voy a tener que mirármelo al varán. O me he despistado yo. O se han despistado ellos. O sal a todo esto. Claro. Ahora ordena. Ahora ponlo en su sitio. Porque aquí. No se puede quedar. No. Y si lo dejo aquí. Así. Claro. Cualquiera lo encuentra. Luego me piden un cítrico. Y claro. No sé dónde lo tengo. Y lo tengo ordenadito por colores. Un día. Os lo voy a enseñar. Mi ordenadito. Mi ordenadito. Ay. Este me va a quedar fuera. Uy. Es que de este. De este necesito. Necesito mucho. ¿Por qué necesito tanto? Yo no. Ah. No. Pedí dos de estos. Ya me acuerdo. Porque es el kit del monito. Pedí dos rosados. Y dos lilas. Que van con el kit del monito. Vale. Ya me acuerdo. Ahora me vengo a hacer el. Ay. Perdonad. Me siento aquí. Estoy cansada. Estoy cansada. Mirad. Me pongo aquí. Allí tengo otras cosas también. Hijas. Qué estrés. Sí. Estamos en el almacén. ¿Cuántas veces os he dicho que estamos en el almacén? Pues creerme que estamos en el almacén. Me acerco. Sí. ¿Va en serio? ¿Es un almacén? Sí. Uy. Me duele todo. Ay. Ay. Que se me cae el gorro. Bueno. Pues nada. Me lo quito. Qué pelos. Otra vez. Mira que os dije. No me voy a volver a quitar el gorro. Pues ala. Ya está afuera. No lo sé hacer yo de otra manera. Estoy cansada ahora. Mira. Ahora me apoyo. Y todo. Voy así. Voy así. Qué estrés que todo. Me he cansado. Pero es bonito, ¿eh? Recibir estos paquetillos. El color que más me gusta. De los que he recibido. El Oxford. Y estoy loquita por el Oxford. Porque. Sí. Se parece mucho al negro. Es un. ¿Cómo se dice este? Un gris. ¿Por qué me sale amaranto? Es un gris. No me sale el nombre. ¿Por qué me sale? Bueno. Es un gris muy oscuro. Es un gris muy oscuro. Y es muy bonito. Sí. Me gusta. El color muy acertado. Este es el que más me gusta. Y ya está. Os quiero una barbaridad. Vaya a ser otro día. Os diría que me voy a dormir, ¿eh? Igual me caigo así. Pero ahora me queda ordenar todo esto. Tengo pereza, ¿eh? Igual lo dejo para mañana. Claro que mañana. Para mí es sábado mañana. Mañana ya me veréis. Que tengo un taller. Bueno. No os enseñaré, como siempre, no os enseñaré yo mucho. No. Porque tengo un taller con familias. Lo hacemos muy a menudo. Muy a menudo. Un taller familiar. Vienen padres, vienen hijos y hacemos manualidades. Y esta vez, pues, manualidades de Navidad. Y tengo sueño. Pero tengo que hacer llaveros, ¿eh? Es igual. Mira, me ha llegado más Oxford. Pues tengo que hacer más llaveros. Venga, llaveros. Venga, llaveros. Ya os enseñaré lo que estoy haciendo. Yo voy muy lenta. Este llavero me cuesta una hora de hacer. Una hora. Llevo treinta y... Ayer lo contaba. Treinta y dos. Me quedan todavía, ¿eh? Sí, ya le he dicho que igual los entregas... Pues es mi cuñada. Ya, no cojo más encargos de estas cantidades. Si no es mi cuñada, es mi cuñada. Pues ya le he dicho que la quiero mucho. Sí, pues esto, ya le he dicho. Igual lo entregas para Navidad, ¿eh? Ay, para los reyes. Oh, no, ¿a poco que pueda? A poco que pueda. Lo van a entregar a los reyes. A ver, yo voy a treinta y dos. En quince días. Pero claro, me quedan menos... Me quedan diez días y me queda más de la mitad. Tengo que hacer más, tengo que hacer más. He contado que tengo que hacer seis cada día para ir bien. Hoy no he hecho ninguno. Estoy cansada. Es que ni os miro a la cámara porque me molesta... Me molesta la luz. Bueno, pues ya dormiremos, no sé. Pasadas fiestas, hijas. Pasadas fiestas. Y no me quejo. No me quejo nada. No me quejo nada. Porque hoy ha venido el niño diciendo, mami, tengo mucho sueño. Hoy ha sido su primer día en la escuela con las gafas. Muy bien. Y ayer estaba nerviosito para ir a la escuela con gafas y todo esto. Y le costó dormir. Y después de comer, dice, hoy tengo sueño, he cansado. Y yo me miraba al marido y digo, cuando el niño dice, tengo sueño, yo estoy cansado. Yo es que normalmente no digo nada de esto delante de él. Y menos hoy. Y menos en estas fechas. Sí, ayer se fue a dormir, que yo me levanté para hacer el pipi y todavía... Yo me levanté a las tres. Me gustó mucho porque miro el reloj y eran las tres y treinta y tres. Digo, hola, qué bonito. Pues me levanté a las tres y treinta y tres. Y todavía no estaba ni arriba, estaba abajo trabajando. No sé a qué hora vino a dormir. No sé a qué hora vino a dormir. Pero yo cuando he vuelto, que eran las nueve y media, ya había salido de la ducha. Digo, pero se tiene que dormir. Sí, ya dormiré, pero es que me aprietan. Claro, todo el mundo quiere recibir sus felicitaciones de Navidad. Ah, pues el diseñador las tiene que diseñar. Oye, empezaros a preparar. Ahora un consejo. Un consejo. Los que hacéis personalizadas las felicitaciones de Navidad, no las penséis en diciembre. No las penséis en diciembre. Pensad en nosotros. Pensad las felicitaciones de Navidad a mediados de noviembre. Principios mediados de noviembre. Ya si vamos con tiempo. Pero es que si no, ahora te vienen veinticinco clientes. Para ti es un momento. Para ti es un momento. Sí, pero son veinticinco momentos. Y entonces ya a un par de horas que le gastes, pues si el día tiene veinticuatro y tú necesitas cincuenta para hacer, y luego necesitas dormir, ya pasamos de dormir. Pero, 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 es que, es que no es pim pam. Como mínimo un par de horas por tarjetilla. Pues es que no llegas, no llegas. Pero es que no nos quejamos. Que luego, claro, luego llega mediados de enero, porque todavía durante principios de enero algo de calendarios y cositas de estas van viniendo. Pero luego llega mediados de enero y te comes los mocos. Si es verdad no hay nada, no hay trabajo. De la gente, como dice, parón, parón, claro, la cuesta de enero y cuesta de subir, la cuesta de enero. Y cuesta de subir, ya os digo yo que cuesta de subir. Pero bueno, no pasa nada. Y además como vienes con el, con el venga, 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 de trabajar, trabajar, trabajar. Luego sabemos de todos los años, llevamos muchos años en el oficio, el otro día lo contamos, llevábamos, llevamos, pues, pues mirad, el niño tiene 12 años, pues unos 15, unos 15 con empresa propia y todos los demás trabajando para otros. Lleva más de 20 años haciendo esto. Por lo tanto, ya lo sabemos, ya nos sabemos el timing y que en enero, ahora que me decís descansa, pues yo voy a descansar en enero, si en enero me voy a estar rascando la barriga, tranquilas. En enero quiero que me compréis, comprarme mucho. Bueno, y ahora también. Sí, comprarme en la tiendita, mirad qué cosas tan monas tengo. Oye, ahora sí, el, sí, si queréis hacer el gatito en gris. Oye, también, no os lo he propuesto, pero también se puede hacer el gatito en Oxford, ¿eh? Ya, a ver que el Oxford ahora os lo abro, es que me encanta. ¿Dónde están las tijeras? Ven. Uy, estamos de charleta, oye, estamos charlando mucho. Estas tijeras no me van a ir bien, que son puntillas. Coge las otras tijeras, mujer. Bueno, se ha abierto un poco bien. Sí, ya está. Luego a unos desastres, así, mira, se ha abierto un poco bien. Pues el gatito en Oxford, quedaría una monada. Ahí está, ¿quedaría una monada? Digo yo que sí, ¿no? Mirad, comprarme Oxford. Ala, quiero gatitos en Oxford. Miraros, esperar. Uy, que me levanto otra vez. Estoy cansada, y como estoy cansada, tengo ganas de charlar. No os pasa, no os pasa. A mí sí. A mí sí, fijaros. Mirad qué mono quedaría con la cintita rosa. Ay, con la cintita roja y el este. Uy, comprarme el pack en Oxford. Pedírmelo en Oxford. Vosotros me lo compráis y luego me enviáis un mensajito. Oye, que sea en Oxford, porfa. Y os voy a decir, vale, de acuerdo. O me lo enviáis, pues, WhatsApp directo. O un correo electrónico. Te quiero comprar esto. Y yo, ah, pasa mucho. Tengo. Os diría que la mitad de las ventas... Sí, luego tengo unos líos de inventario, pero es igual. No pasa nada. De momento soy tiendita pequeña y no pasa nada. Estoy clavando esto. Oye, así. Pues la mitad de las ventas que tengo, las tengo por correo electrónico. Que me dicen, oye, me ha gustado este color. Dime qué tengo que hacer. Y yo entonces les digo, pues, este color cuesta esto. Donde vives, los gastos de envío son estos. Y lo hago sin pasar por la tiendita, hijas. Luego, la mitad de las veces yo me hago el albarán en la tiendita. Porque si no, luego el inventario. El inventario es un rollo. Es un rollo. Sí, claro. Que tengo el inventario. Uy, tengo muchas cosas. Mirad, ahora os he hecho, no sé, os he hecho como una especie de directo. No sé por qué lo he hecho. Me ha apetecido charlar con vosotros. Estoy cansada, pues charlo. ¿No os pasa esto? ¿No os pasa? Mi marido, cuando está cansado, anda. Sí. Anda sin tornizón, eh. Además, se levanta de su silla. Chis, 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 chis. Anda hacia la puerta. Cuando llega casi casi a la puerta, vuelve. Tac, 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 tac. Ahí ya está. Está cansado. La vista ya le he dicho para un rato y hace esto. Anda un poco. Me gusta mucho. Pues ya os he contado mi vida. Siempre os cuento mi vida. A ver, es mi canal. No os voy a contar la vida del vecino. Oye, que también podría. Pero no lo voy a hacer. Os quiero una barbaridad. Reinas. Y ya está. A un peso. Me voy a hacer cositas. No sé si voy a ganchillear ya. Si voy a organizar esto. Ya os lo contaré mañana lo que he hecho. Igual mañana os digo, oye, pues tal como lo veisteis, allí se quedó. Y tal y chimpún. Sí. Que creo que es lo que va a pasar, eh. Porque tengo un poco de hambre. Igual ya me subo. Me subo para arriba y me bajo. Pues son las siete. ¿Cómo pueden ser las siete y veinticuatro? Ah, porque he parado. He parado para recibir el paquete. Y charlo. Es que les tengo mucho... Sí, les tengo mucho aprecio a los mensajeros. Sí, sí. Charlo en ellos. Bueno, pues esto. Que ahora me voy a ir arriba. Merendaré y me pondré un ratillo más. Sí. A esto voy a cerrar y ya edito mañana. Qué estrés. Os quiero una barbaridad, eh. ¿Vais a disfrutar? Claro que vais a disfrutar. Hoy me ha gustado mucho charlar con vosotras. Hoy me ha venido muy bien. ¿Sabéis el día este que hice el directo? Que charlamos, simplemente charlamos. Pues mirad, hoy es indirecto. Me ha salido así. Os quiero mucho. Muchas gracias. Un beso. ¡Disfrutad! Hasta luego. Y comprarme la tiendita. Claro. Oye, tengo que hacer propaganda. Que luego llega enero. La cuesta de enero es muy dura de subir. Os quiero mucho. Hasta luego. Disfrutar. Reinas, que estaba editando y digo, ¿y dónde está? El sorteo de adviento. Uy, ayer charlando, charlando. Sí, porque es la mañana. Bueno, es igual. Esto ya os lo cuento luego. ¡Ay, el sorteo! Bueno, pues lo hago en un momento. Hoy, porque ya es hoy. 15 de diciembre de 2018. El sorteo de adviento que estamos haciendo en el canal. Que ya estamos a día 15. Que ya solo quedan 9 sorteos. Y tal y tal. Espera que lo tengo en la pantalla. Que toque... Ah, sí. Regalaba el patrón del Belén Navideño. Escrito. Y lo regalaba en YouTube. YouTube, sí. En YouTube. ¿A quién le ha tocado? Esperad. Hago el brrrr con solo una mano. Porque estoy aquí con la otra. Aguantando el móvil. Reinas mías. Ha ganado. Le ha tocado... Uy, tengo voz de resfriada. Bueno, creo que me encuentro bien. Le ha tocado a... Pilar Fernández. Cené. Me rendecené y me puse a tejer. Y creo que a las 11 ya estaba en la cama. Bueno, reinas. Un beso. Disfrutar. Nos vemos en un rato. Para mí. Mañana. Para vosotros. Hasta luego. Disfrutar.